Hey guerreros, antes de comenzar con el video, te invito a dejar tu épico like, también suscribirte y de paso, activate esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video Y comenzamos ya Hola, soy el gladiador Z Ok, no, comenzamos con esta huecos, mi caco, compañeros Muy buenas Guerreros, el día de besos con un nuevo video para el canal, y tú, ábrete de puerta, ábrete, ay dios mío, que, 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 ya comencé, ya comencé con su normalidad del Minecraft, eh, con la su normalidad del Minecraft, pero bueno, el día de hoy ya se comencé el título, vamos a construir una harina de PV Ah, 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 ay dios mío, creía que se había africado, pero no era que no había dado, pero bueno, el día de hoy ya se comencé, ah, ay dios, que, me voy a dar, me voy a dar, el día de hoy ya se comencé, eh, vamos a construir una harina de PVP a que invite ¿Y esa araña? Yo por ahí no paso Hola, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Por qué me pegas? Mira, mira, la araña asesina, eh, la araña asesina Hashtag araña no pegue esa guerra, guerrero Pero bueno, eh, guerreros, el día de hoy voy a hacer una harina de PVP Ay dios, ¿y esta harina? El día de guerreros vamos a construir una harina de PVP Así que me escuchan, una harina de PVP, compañeros La cual, eh, la usamos para videos futuros Y aquí como ven, ay dios, ya me expulso de mi casa, pero no está hecha todavía Le falta bastante todavía, pero, ya estamos muy bien Pero bueno, eh, salimos haciendo una harina de PVP, así que me escuchan Bueno, de estos materiales, quiero usar estos materiales Eh, son de la casa, pero bueno, igualmente no importa Eh, luego, luego tendré más materiales, igualmente Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una hueá de PVP ahí, toda épica Así que, vamos a ver, vamos a ir por una épica meta De 30 likes, que sé que podemos hacerlo porque lo estamos haciendo en todos los videos Y en este sitio es Récord, compañero Vamos a, vamos a saludarle, a saludarle al Récord Es, estoy grabando Dos mil años más tarde Bueno, ahí como ven, dije, es que ponga de día Porque es que necesitamos el día para poder ver bien Esto es una persona, compañeros No tengo, a la madre, el hecho, no tiene el operador Pero bueno, igualmente grabamos así, eh Ustedes no les importa, eh, que yo les agradezco, ¿verdad? Igualmente esta de noche, no importa, no importa Vamos a comernos esta hueá, compañeros Ahí está, ahí está Y muchas gracias, compañero, por haber llegado Por haberme hecho llegar a la épica meta De dos mil suscriptores, a la madre, muy emocionado Y este video lo hago con todo el anime Ah, ni que anime Ay, Dios, el anime Con todo el ánimo del mundo, compañero Vamos a ver Eh, quiero hacerle a tipo de estos materiales, ¿verdad? Ahí estaría Y a vivir Un poquito más Un poquito más, un poquito más Ahí está Ahora sí, vamos a ver A ver, a ver, a ver Los compañeros Porque hay que ver bien lo que necesitaremos Eh Claramente, claramente Como somos gente coherente Eh, solamente necesitaremos estos así No lo necesitamos No lo necesitamos de ninguna otra manera Eh Y, y por acá, por acá Este es tonto Señoras y señores, este tío es imbécil Eh, la arena PvP Daré aquí detrás de mi casa Eh, la haré como flotando Tipo, tipo tocha, eh Tipo tocha Pero la haré un poco más alejada de mi casa Para que Mira, ahí viene la araña La araña, joder, media vida Bueno, la voy a hacer de este lado De este lado de mi casa Porque Aquí, pues, este terno también pertenece a mí Todo pertenece a mí Ahí vienen las arañas Tipo Guerrero, quiero tú comerte Quiero picarte Quiero sazonarte Y yo, tipo No, no, no me sazonen arañas No me sazonen Que yo Yo no sirvo para sazón Hay más Y más Te voy a sazon yo a ti Ya se ha subido a ti araña Ahora sí Vamos a subir esta hueá Que Ay, Dios Mira Ya, ya, ya Tuve el fallo Cometido Tuve el fallo cometido Eh, veamos Ponemos otra más Y otra más Ahora sí Ahora sí Compañeros Ahora sí Ay, ay Mira, mira, mira Que, que ponga Que, 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 que! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.